La violencia de género no está en cuarentena. Se habla de aproximadamente 90 violaciones sexuales durante el primer mes de cuarentena, de las cuales aproximadamente 60 tendrían por víctimas a niñas y adolescentes. Se confirma información que desde hace muchos años venimos compartiendo, que es que la violencia sexual contra las niñas y adolescentes se da dentro de casa. Las casas no son espacios seguros para nuestras niñas y adolescentes, lo cual es gravísimo. Y que además los violadores, en su mayoría hombres, son miembros de la familia o del círculo cercano para las niñas y adolescentes. Es probable que no podamos evitar todas esas situaciones. Es fundamental que podamos prestar atención y conocer el comportamiento de las niñas y adolescentes, porque cualquier cambio podría representar alguna situación que a ellas les está preocupando, sea la que fuere y tendríamos que poder consultar si algo les está pasando. Es muy importante, en segundo lugar, mostrar disponibilidad para conversar y escuchar, no para plantear nuestro punto de vista, sino para escuchar y conversar a partir del relato que la niña tiene para compartir con nosotras. En tercer lugar, es fundamental que podamos hacer entender a la niña o adolescente que estamos con total disposición a escuchar lo que ella tiene para compartir. Es decir, que aunque ella cree que nos va a preocupar, aunque ella crea que nos va a molestar, aunque ella crea que nosotras corremos peligro, porque a veces hacen ese tipo de amenazas, es importante que ella sepa que vamos a guardar en bien suyo, que vamos a tomar una conducta adecuada para ella. Entonces, más que hablar nosotras e insistir que todo nos lo debe contar, es súper importante que pueda percibir en nuestra conducta, que aunque hayan cosas que nos puedan sorprender, que nos puedan dañar a nosotras también, es importantísimo que ella nos comparta cómo se está sintiendo. Reconocer que si una situación como esta se dio, hay que brindar el acompañamiento integral, acompañarla en su proceso de búsqueda de justicia y, supremamente importante, acompañarla también a evitar consecuencias producto de esta situación de violencia sexual. Y para eso existe un kit de emergencia que provee a las niñas pastillas antirretrovirales, es decir, para evitar infecciones de transmisión sexual, que brinda la anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo no deseado producto de la violencia. En este caso, un embarazo forzado, porque es un embarazo no deseado producto de una violación sexual. Y aquí hay muchas consecuencias en la salud mental y salud física de nuestras niñas y adolescentes, porque sus cuerpos y sus mentes no están preparadas para la maternidad. Es por ello que es fundamental también hablar de la existencia del aborto terapéutico hasta las 21 semanas de gestación. Si una no pudo acceder al kit de emergencia luego de la violación sexual, es fundamental que sepa que existe el aborto terapéutico y que puede aplicar a él. No por causa de violación, sino porque la salud de esta niña está comprometida con una gestación no deseada producto de la violencia.